Aquí llegaron los desclasados. ¿Vos estás con nosotros? Cortame todo. Escuchame una cosa. Twerky, ¿volvió? ¿Andrés? ¿Volvió, Andrés? Volvió DJ Marce. Se aplaude solo el hijo de... En la producción, bienvenido Marcelo, después de unas lindas vacaciones. Me alegro mucho que la haya pasado bien, se haya divertido y... Gracias. Como es nacional y popular, de verdad, fue a recorrer nuestro país. Así que, muy bien. Vamos todavía. La producción lo tenemos a Twerky. ¿Vos sabés que Twerky un día de esto se va a enojar? ¿Y va a entrar con una ametralladora acá? Twerky, ¿todo bien? ¿Sí? Sabés que te quiero, ¿no? ¿Sí? Bueno, el que lo sigue a Twerky es el gran Andrés Rébora. Y en la voz, la locución, ella, la que siempre está despierta, Miriam Salina. ¿Me la bebés? Hola, Dippy, Pili, Miti, Dicky. Chicos, escuchen bien. ¿Ayer vino dormida a la radio? No. Sí, viniste dormida a la radio y cuando entró, siempre que llega, o llega ella o llego yo, hola, Dippy, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo tuviste el día? Ayer entró y me dijo, ¿qué haces, Dicky? ¿Todo bien? Dicky, ahora soy Dicky. Me dijeron, Chipi, Pipi, Chupi, Dicky. Y ahora me dicen Dicky también. Muy bien, muy bien. ¿Cómo andas, Miriam? Bien, muy bien. ¿Y vos qué tal? ¿Qué tal la jornada de hoy, chicos? Aquí me ando. Bien. Pero, claro, hay que tomarse la vida así. Pero, claro, escuchame, ¿para qué te vas a andar amargando todo el día, todos los días? ¿Y justo hasta ahora? Recién la estaba contando, como sé que no estamos en horario de protección al menor, lo voy a decir. No te asustes, te asustas, Miriam. Chicos, ustedes tienen que estar un día acá y cuando yo empiezo a hablar, Miriam me mira, cada vez que digo algo me miran y dicen, uy, cagamos. ¿Viste cómo diciendo cagamos? No se echan. Te juro. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no, Miriam? ¿Es verdad? Dice, uy, no se echan. ¿Viste cuando dice, uy, no se echan? Uy, Dippy, cuidado con lo que vas a decir. Hoy puse en las redes, porque después de que estuvo en los Novares, y escuchá, me hicieron una nota en Infobae, las 22, ¿cómo es que decía, Andrés? Las 22, ¿qué? Las 22 frases del Dippy. Tomá. Mirá vos, te analizan absolutamente todo. Tomá. Mirá vos. Ahí tenés un yo. Y hoy puse, y hay mucha gente que se enojó, ¿viste? No. Y yo puse. Pero qué malhumorado, por favor. A la gente que ofendí con lo que dije, o lo que pienso, este año, y el año que pasó. Ah, bueno. Les quiero decir con todo respeto, que en la reputa vida le voy a pedir perdón, y que se haga nortear. Listo. Así puse, está mal. No, pero vos no lo dirigiste a nadie personal. Está mal, Marce. Estamos todos de acuerdo, Dippy, estamos todos de acuerdo, Dippy, con vos. Pero claro, chico, hay que tomarse la vida de otra forma. La que, escuchate esto, ¿eh? La que es kirchnerista y no es boluda, es la ministra de Salud Pública, Carla Bisotti. Escuchate esta. Escuchá bien, ¿eh? Sí. Prestá atención. La tipa estaba en Mar del Plata. Y justo, sin tomas, se tenía que operar de apendicitis, ¿verdad? Qué cosa, ¿no? Sí. Justo ahora. ¿Vos sabés qué? Dije, bueno, tampoco es tan compleja la operación de apendicitis. ¿Dónde estaba? En Mar del Plata. O sea, si vos confiás en tu gestión, como ministra, te tenés que ir tranquilamente a hacerte atender a un hospital más cercano, público. Ahí en Mar del Plata, ahí, claro. Por supuesto. No, la señora se hizo llevar por un avión sanitario a Buenos Aires. Pero qué suerte que consiguió. ¿Qué lo parió? Escuchá. Llegó en avión sanitario y eso sí. Se fue a internar al hospital Néstor Carlos Otamendi. ¿Aló, está? ¿Estás seguro? La señora Carla Bisotti, la que te... Ministerio, salud del ministerio. Se hizo atender en la clínica más topísima de la Argentina. Es para gente como uno. Total. ¿Qué pasa, compa? Mientras vos tenés que hacer la cola a las 3 de la mañana para que te den un turno, de acá al año del ñaupa, la mina se hizo traer un avión sanitario y se fue a internar para operarse en el Otamendi. Bien, ¿eh? La igualdad. ¿Viste cómo es esto? Cómo es la igualdad. Qué loco, ¿no? Que la ministra de Salud Pública de la Nación Argentina no confíe en su gestión. Porque si ella hiciera una buena gestión, o si está haciendo una buena gestión, se puede hacer atender en cualquier hospital público como corresponde. Y le digo más. Le digo más. Hay muy buenos hospitales públicos. El Fernández, el Durán, el Pirovano. Bueno, el Clínicas. El Clínicas. Y lo más. Sí. ¿Por qué no se va a atender ahí? Vos sabés que hoy me pusieron cuando puse eso de Carla Bisotti, me dijeron, al fin, no, porque usted si se va a atender a un hospital público va a decir que está ocupando una cama. Nosotros no vamos a decir eso nunca. Es lo que les corresponde hacer. Es lo que les corresponde hacer. Si confías en tu gestión, te haces atender. Mirá, vamos a poner que tenga obra social porque seguramente la atiende. O de... Prepárate. O de 9.010 deben tener. Yo lo acepto. ¿Qué voy a hacer? Ya está. Obvio. Pero vos no te podés pedir un avión sanitario para venir a Lautamendi cuando tenés unos hospitales de la puta madre, Mar del Plata. Hospitales públicos. ¿Cuántos pacientes oncológicos están en espera de un vuelo sanitario y no lo consiguen? Total. Igual que el presidente, que en vez de viajar en aerolínea, la línea, porque ahora tenemos línea de bandera, no viajó en aerolínea y pagó 175.000 dólares el avión de Messi. Tomá. ¿Te va? Bueno, pero a mí lo que me molesta es el relato. ¿Viste? Nacional y populares. Sí. Pero vos sabés que te voy a recordar otras cosas. Estas personas que son nacionales y populares y se hacen atender en el hospital Néstor Carlos Otamendi o Finoquieto. El sanatorio Otamendi es el centro de salud favorito del kirchnerismo. Te digo, ¿quién se atendió ahí? Te caés de culo, ¿eh? En el Otamendi se hizo atender, cuando tendría que estar en Cana, Luis de Lía, el nacional y popular, barrio El Tambo, La Ferrera, ¿te acordás que decía barrio El Tambo, La Ferrera? ¿Por qué no fuiste ahí? Al de La Ferrera, ¿por qué no fuiste ahí al paro y cien ahí de La Matanza? Que te queda más cerca. ¿Por qué no fuiste ahí? Porque sos un oligarca. Por eso. ¿Sabés quién también se atendió ahí? Porque parece que Bisotti es hereditario lo que le pasó. Ginés González García. Se atendió en el Otamendi. Mirá, che, ¿qué lo parió? ¿Te cuento mi realidad? Sé que hay muchos periodistas escuchando, pregúntenle a Mariana Vercimiento. Con la madre de mi hijo, pagamos la mitad de las cosas porque somos gente decente con los pies de la tierra. Ella tiene obra social, mis hijos tienen obra social y yo no. ¿Y sabés por qué no la tengo? Porque no la puedo pagar. No la puedo pagar, de verdad. O pago la de mi hijo, o pago la mía. Más vale. ¿Y sabés qué? Hay muy buenos hospitales públicos. Pero que les faltan insumos, que no les pagan a los médicos, que los tienen como vietnamitas ahí todo el día laburando por nada y son unos excelentes profesionales. La verdad me, 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 me... Obvio. ¿Qué te pensás que no me gustaría tener una buena obra social? Más vale. Por supuesto que sí. ¿Sabés por qué? Porque puede haber excelentes médicos y buenos hospitales públicos, pero los tienen abandonados. Andá al hospital de Quilme. Abandonados. Los hospitales que inauguraron y nunca abrieron. Andá a abrirlos. Andá. Claro. Más vale. Que me gustaría tener una buena obra social. No me da el cuero. Como un montón de argentinos. Como un montón de argentinos. Y estos con nuestra plata se hacen atender en los mejores hospitales, en las mejores clínicas privadas del país. ¿Querés que te diga quién más fue? Florencia Kirchner. Sí, a esa que le encontraron cinco palos, que según dicen lo hizo Conabón. Según dicen. Para mí que es con Amodil o con Natura. ¿Y dónde se hizo atender? ¿Qué lo parió? La madre de Cristina Fernández de Kirchner, Ofelia, ya fallecida, había estado internada en el 2017 en el mismo sanatorio por un cuadro de dolor abdominal. Y en el 2014 fue intervenida dos veces en el sanatorio Tamendi. ¿Quién más? La propia Cristina Kirchner. Otro más. El fallecido ex canciller Héctor Timerman. ¿Te tiro más? El presidente. Al presidente. Es el presidente. ¿Te gusta o no? Es el presidente. Y ahora Carlita. ¿Qué bárbaro, che? ¿Cómo hacen, hermano? O sea, yo les pago el sueldo a estos pagando mis impuestos, igual que los 46 millones de argentinos. y yo no me puedo pagar una obra social, pero ellas la tienen paga. Y no te arreglan los hospitales que... Porque ustedes tienen que entender algo y espero que les quede claro una sola vez. Cuando yo todas las vidas y todas las veces me lo recuerdan, yo digo un país para ellos y un país para nosotros. No es porque a mí se me ocurrió. Es porque es lo que pasa. Ahora, vos imaginate que estos tipos te inauguran hospitales que nunca los inauguran, te inauguran cinco veces. Pero ellos no se hacen atender en esos hospitales. A vos te lo venden como que, no sé, es el memorial de Nueva York, ¿entendés? Pero ellos no van. Ni ellos ni sus hijos, ni sus amigos, ni sus parientes. Te pongo otro ejemplo más. ¿De un país para ellos y otro para nosotros? Escucha. Te abren las escuelas cuando hacen las escuelas. No estoy hablando de estos, ¿eh? Estoy hablando de todos. Te abren las escuelas. Perfecto. Sus hijos no van a esas escuelas. No van. ¿Y por qué no van si te la venden como que es la mejor escuela del planeta? Como si estuvieras en Oxford. ¿Por qué no van? Te pongo otro ejemplo. Escuchate esta. ¿Vos ahora que te pusiste la vacuna que te trajeron y la que eligieron ellos por ideología? ¿Escuchaste? Que te pusiste la Sputnik. Y vos tenés laburo, tenés negocio afuera, o se te cantó el culo de irte de vacaciones a Europa o a Estados Unidos, no vas a poder entrar. por ideología. Pero mirá qué casualidad, che, que entrado un poquito el año el ministro de salud que se vacunó con Sputnik, supuestamente, ¿no? se fue a España y pudo entrar. No solamente eso, pudo volver. Viste que vos tenés a familiares, amigos, tíos, primos, amigos, todos varados afuera porque no pueden volver y que estuvieron no sé cuánto tiempo sin poder volver. El tipo se... Ah, ya terminé mis vacaciones, me vuelvo. Se volvió. Y no solamente que se volvió, se bajó en la pista, se hizo custodiar por cuatro tipos y no se hizo ni el hisopado y se fue a la mierda. Anda, salí de seis así en el hisopado, vos y sos cualquier mortal, gil, como somos todos nosotros. País para ellos y país para nosotros. ¿Está claro? a vos que te hablan de que te van a sacar adelante, que te van a llevar y que anda, vení conmigo, que vamos a salir todos adelante. Y los únicos que salen adelante son ellos. Mirá la película. yo de la matanza. Escuchá, eh. Porque el pueblo, nosotros, el pueblo, ustedes, la matanza, nosotros estamos con ustedes. Son los abanderados de los pobres, ¿viste? Son los abanderados porque nosotros, claro. Pero hay una diferencia. ¿Vos vivís en la matanza y ellos vivían en Puerto Madero o en los country? Algo pasa ahí, ¿no? ¿Qué diferencia? No hay mucha igualdad. O sea que yo tengo que vivir entre el barro, pero este puede vivir en Puerto Madero con lo que yo le pago. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Hay un tipo que es el hijo de la vicepresidenta que en su reputa vida laburó y tiene 400 millones. ¿Escuchaste? Cinco palos verdes tenía la hija de la vicepresidenta y nunca pasó nada. ¿Qué pasó? Nunca pasó nada. Nunca. Nunca pasó nada. Mirá vos, ¿no? Qué diferencia. ¿Te cuento otra diferencia? Todos los meses tengo que pagar el monotributo. Todos los meses. Te atrasás un poco y te rompen el culo. A desausa y a Cristóbal López la FIB le perdonó. Los perdonaron. Y no solamente nos perdonaron, sino que hoy le dieron una empresa para que manejen. Pero si vos te atrasás en el monotributo, qué quilombo, ¿no? 800.000 millones 8.000 millones de pesos. ¿Qué está? Yo debo 16 lucas, 16.750 pesos y no puedo sacar una tarjeta de crédito, no puedo sacar un crédito. si quiero cambiar el auto estoy en el veraz, olvídate. Pero lo único bueno, ¿sabés qué es? Que dentro de poco nos vamos a encontrar todos y nos vamos a pegar un abrazo en el veraz, porque ahí vamos a estar todos. Y ellos no. Ellos siguen estando donde están. ¡Qué bárbaro! ¿No te diste cuenta nunca? Yo me di cuenta de chico, ¿eh? No hay que ser muy inteligente. Ni siquiera hay que tener estudios como yo no lo tengo para darse cuenta de algo que es de sentido común. ¿Viste? Mirá qué loco que cuando llegaron las primeras vacunas, te cuento más, pará, pará, antes, voy un poquito antes. ¿Te acordás vos cuando Alberto dijo en diciembre, creo yo, que dijo los últimos que nos vamos a vacunar vamos a ser Cristina y yo. Búsquenlo. Busque, por favor, búsquenlo. Y fueron los primeros que se la pusieron a la vacuna. Ellos, los padres de Carla, los amigos, los gatos, los parientes, los tíos, los primos lejanos, todos sí pusieron la vacuna. De ellos, ¿no? Los militantes. Y hay gente que todavía no le pusieron la segunda dosis de Sputnik. Pero ellos sí, ellos tienen todo. supuestamente con Sputnik, ¿no? Porque yo los veo viajar, ¿viste? Y me da como que medio raro. Y después que le hicieron la canción a la Sputnik, que la rusa, y que esto, que el otro, y que todos te militaban la rusa, y que el capitalismo no va más y todo esto por Pfizer, ¿qué terminaron haciendo? Se arrodillaron ante Pfizer. Y encima la Sputnik es una vacuna que no está probada porque tienen unos quilombitos bárbaros en algunos lugares y no está probada. Esa es la que te pusieron a vos. ¿Viste? ¿Qué diferencia, ¿no? Hay entre la gente y los políticos. Ayer nos pareció que le mando un saludo enorme que me ha tratado muy bien. Cuando yo lo puté al presidente, me dijo que era un montón, que bueno, la investigación. Yo lo entendí. No me lo dijo a mí por mi pensamiento. Lo dijo porque lo dije en tele. Y lo entendí. Pero son unos hijos de puta, loco. ¿Qué querés que te diga? Mira, ¿vos entendés que mientras vos tenías a tus papás grandes que siete meses no los pudiste ver porque te metían terrorismo psicológico todo el tiempo en la televisión que si salías te ibas a morir y no dejaban salir a los viejos? Ellos estaban de joda en la quinta. Festejando los cumpleaños. Vos no pudiste cuando tuviste que velar a tus amigos familiares no te dejaron ni siquiera estar cerca. Y ellos los despidieron a Meón y en Junín. Había como tres mil personas. Vos no tenés para comer pero Cristina toda la semana viaja en avión privado a Calafate ida y vuelta. vos no sabés cómo hacer para darle de comer a tus hijos bueno los hijos de los políticos se van de vacación a Europa. ¿Escuchaste? ¿Qué más te falta? ¿Qué más te falta? Che ¿Te falta algo más? ¿O sos muy pelotudo y no te das cuenta? Porque la verdad con la mano en el corazón esto te lo digo con todo respeto del mundo yo no tendré estudio pero si vos seguís creyendo en esto sos muy pelotudo. Los desclasados de lunes a viernes de una a dos de la madrugada Los desclasados con el DIPI por Radio Rivadavia AM630 todo lo que pasa todo el día Hola DIPI Buenas noches ¿Cómo estás? Lucas de Pilar Habría que sacar un proyecto de ley y que se convierta en ley que todos todos los empleados públicos desde la A a la Z tendría que utilizar los servicios públicos en todo sentido desde la salud hasta el transporte todo y si uno quiere algo privado que lo pague de su bolsillo no del mío porque la señora Bisotti se está haciendo atender operar o lo que fuese en un lugar privado con plata mía no con plata de ella no saca de la billetera de ella Hola chicos ¿Cómo están? Me gustaría saber qué opinan de los jóvenes que pensamos en emigrar digamos porque cada vez se va viendo cada vez más Yo tengo 29 años y estoy estudiando para pensar en un futuro emigrar a otro país a Estonia me gustaría saber qué piensan ustedes saludos de Córdoba me reta el operador porque les cuento gente cuando te van a apretar el botón para ir al aire te apretan tipo una bocinita te hacen pi pi te hacen viste como diciendo vas al aire y yo me puse a hablar con Miriam y empiezo pi 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 y bueno paramos y bueno pero estamos en sus manos exactamente en tus manos escúchame por qué no me pegaron el número de teléfono de la radio si es mi producción le estoy diciendo bueno pero yo te lo digo acá está bien no 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 pero yo tengo que saber el número de la radio no mañana escúchame mañana lo vas a imprimir en una letra que me guste que me guste en unos números que me gusten 400 modos no en Arial Black no no Arial 12 no en una letra que en un numerito que me guste te vas y lo imprimís en color púrpura y después me lo plastificás y me lo pegás acá que los pariasos ah si está claro bueno dale ay que número al 11 50 26 8 6 30 muy bien que dice la 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 people oh la people está full mira ellos se pagan la obra social con la guita tuya no solo te quitan el derecho de atenderte con obra social sino que no tienen un hospital como corresponde nos abandonan abandonan a los médicos y abandonan las obras y los suministros para qué para pagarse su obra social Dippy totalmente con nuestra plata cariño para todo el equipo totalmente oh cómo está la gente bueno a ver hola Dippy equipo ¿se acuerdan del avión sanitario de Tinelli a Esquel en plena pandemia? me acuerdo con la chiquita Abigail no podía cruzar dice a hacer un tratamiento ¿se acuerdan también? un mensaje de Héctor Héctor un abrazo buenas noches Miri Dippy Gachi Pachi sí Gachi Pachi yo soy de Sagitario así que me queda re bien hola chicos le quitaron ayuda económica a un merendero de Merlo por no querer militar patético un beso Silvana desde Palermo bueno y también vi que en General Rodríguez cuando te daban la ladera y todo cuando te llegaban las cosas que te habían regalado te daban un cartel y tenías que sacarte la foto diciendo que te gracias a esto era la orden para regalarle las cosas mira vos hermoso 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 pasó Hitler y dijo que era un montón un montón y firmaban algo porque viste ya que estamos increíble increíble o sea esto atrasa 70 años hace 70 años que hacen esto ayer lo conté a Alberto cuando estaba en una manifestación o en un acto una chica en vez de venir el laburo le preguntó cuando venía el próximo IFE ¿entienden? les enseñaron que le van a dar y no que tienen que ganársela eso les enseñaron que más dice la gente Miriam buenos días David y Miriam vamos David vos sabés que a mi me salvó me salvó mi papá que serio me salvó mi papá mi mamá me iba a poner David Martínez y justo mi papá le dijo que hace David Martínez ponele otro y me salvó y me puso Adrián menos mal me enseñaron a decirlo en inglés Adrian toma mira que bien que suena y serio además muy bien Dippy me gusta sí chicos siempre esperando la hora para escucharlos Dippy de verdad y con una mano en el corazón me encantaría que para la próxima te armes un partido político y seremos muchos los que te votaremos tenés un potencial muy bueno para un futuro con buenas nuevas ojalá lo puedas lograr les mando un beso y un abrazo Lili de Capital Lili un beso grande no tengo mango Lili si hacemos una colecta capaz que llegamos pero no tengo un peso uno más hola Dippy y Miri la Bisotti tendría que haberse operado en el intersonal de Mar del Plata total si estaba cerquita ahí nomás estaba por lo que dije si es buena su gestión porque no lo hizo uno más María de Barrio Norte dice esto sí bueno a ver qué largo que es esto a ver hola Dippy Iván de Tuzangó dice voy a votar a mi ley y qué más bueno Dippy y Miri y yo pensamos todos iguales y vemos cómo es la realidad un abrazo muy buenas noches Iván desde Tuzangó vos sabés que mi ley hoy comenzó un cómo se llama una serie de eventos que va a ser y hoy juntó un montón de gente no me acuerdo en dónde ah dio una clase da clases de economía eso es bárbaro me encantó eso que diera ustedes entienden que un tipo está dando clases de economía espectacular y bueno este la verdad con la mano de corazón un saludo grande Javier la verdad saco el sombrero creo que nunca había algo así así que ojalá que que sigan estos eventos que ayudas un montón de 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 personas quizás como yo que no tenemos estudio y queremos saber este cómo se maneja esto y quizás tuvieron mucho tiempo encerrados en un pensamiento y quizás alguien les abre la cabeza que se yo nada más este pero bueno la verdad la que está enojada mal mal eh escuchate esta poneme poneme música si podés poneme música de tristeza triste música triste por favor en este momento porque que momento está sufriendo Milagro Sala no sí pero por qué por qué subime subime ese violín escuchate esta en una charla con Juan Grabois mamá qué muñeco intercambio de ideas los dirigentes sociales hablaron de un pacto de poder con Gerardo Morales en Jujuy por el litio y la marihuana los dos estaban hablando de esto criticaron a Alberto Cristina qué sé yo y dijo esto me siento desilusionada y usada por el frente de todos te dejaron arafo y mirá milagro mordiste el polvo milagro ya fue o sea te dejaron afuera bueno poneme la casa de papel por favor tenés un tema de la casa de papel buscámelo porque esta noticia es de la casa de papel vos te acordás cuando Nairobi no sé si eran muchos y si no la vieron bueno qué lástima se la expliquen cuando entra Nairobi a donde están haciendo la plata y dicen vamos muy lento apuren bueno así está el banco central la casa de la moneda esta sí escuchaste esta escuchá te lo hago con vos de locutor si dale que te queda bárbaro el banco central ya imprimió más de 100 mil millones de pesos desde las PASO y acumula casi un billón de emisión monetaria en el año te lo traduzco dale se viene una hiper y nos van a romper el culo en poco tiempo el dólar tocó 190 ¿eh? y con todos los políticos y con todas las ganzadas que pasan acá y con todo lo que hacen estos con todas las cosas que les salen con todos los chanchullos qué barato está el dólar está baratísimo regalado está el dólar la verdad uno a veces bueno ya está que me pongo triste boludo sacame esta ya en un momento no no en un momento se pone medio violento el tema viste que sube un poco y digo escuchame una cosa me pintaba el el que que te pa esa claro sí escuchate esta hoy una chica habló de una lactancia poneme un temita mío de fondo mentira no pongan tema mío que no echan de radio hoy una chica sí decía en las redes que no le copaba que dían la lactancia materna ¿por qué? porque los papás también dan la teta dijo y que quiere erradicar el materna y decir lactancia dejate de joder qué ganas de romper las pelotas que tienen siempre encuentran un tema pero la puta madre pibes pibis después escriben con la X el otro día fui a buscar al jardín a mi hijo y decían les chicas yo dije también en el colegio privado dicen así se agarró y digo aflojen un poco este Lucas Grimson el no sé que ganas se lleva 180 lucas y todavía no sabemos por qué por mes quiere erradicar como que los cánticos del fútbol por ejemplo que no digan no eso no o el arrope el culo no eso es folclore capo es el folclore del fútbol no lo veo a alguno que se está peleando y le baja los pantalones y le dé al otro no lo veo o sea creo que no en eso estamos gastando plata ¿entienden? decís Lucas Grimson y es se viene automático automáticamente el olor a déficit fiscal ¿viste? ¿cuántos hay así? la ministra de la mujer la que le hizo la denuncia a Mansur por no dejar este abortar a una nena de 11 años que había sido violada y la hizo parir por cesárea Mansur le hizo un juicio le tiró denuncia a todo y que el patriarcado y que pin que pan que la mar en coche que el feminismo y no sé qué a los besos con Mansur anda se chocan los puños el jefe de ella es encima tienen la menor ocupación de mujeres en el en el estado desde el 2015 triunfo el patriarcado entonces Alberto el que decía bajo el patriarcado en los últimos movimientos que hizo de gente para atraer de sus ministros políticos y qué sé yo no llamó a ninguna mina mirá vos che mirá vos hasta el papa se le dio vuelta que dijo que es un homicidio el aborto y salieron todos a Pancho a darle con todo no qué difícil es todo es muy difícil todo es cansador este país te cansa te estresa los pibes los chicos los grandes los médicos los maestros es impresionante hasta cuándo no vamos a estar así qué bárbaro este y esto te lo voy a decir con todo respeto que se merecen todas acá ¿por qué estoy acá en la radio yo laburando? porque todos los días me dan letra todos los días me dan letra todos los días ves una noticia se robaron apareció el pasado este no aguantan un archivo es impresionante loco tengo que solamente poner una página de de noticias o de que yo Infobae o lo que sea y me aparece todo ellos me dan letra y yo la leo acá las noticias de las cagadas que se mandan si no no estaría acá la política tiene que ser aburrida no tendemos que estar hablando de los políticos los políticos tienen que hacer lo que tienen que hacer y se terminó nosotros tenemos que hablar de lo bien que vamos a vivir de dónde vamos a ir de vacaciones cuánto tenemos que laburar cuánto queremos ganar a qué meta queremos llegar estamos todos los días hablando de los políticos siempre siempre los políticos están ahí para solucionarnos los problemas y están ahí para cuidar la nuestra y no solamente no nos dan la vida que queremos sino que se chorean la nuestra y nosotros qué hacemos nada qué lindo qué lindo vos sabés que cuando después yo me quejo viste me quejo como una canción de Molotov me quejo me quejo porque acá donde vivo yo ya no soy un pendejo hay una canción de Molotov que dice que se llama give me the power qué feo debe ser estar cagado de hambre sin poder conseguir un laburo sin poder este para mí este tema es un himno subilo subilo creo que esta es la mejor parte una de las mejores partes escucha subilo gente que vive en la pobreza nadie hace nada porque nadie le interesa la gente de arriba te detesta hay más gente que quiere que caigan sus cabezas si le das más poder al poder más duro te van a venir a coger porque fuimos potencia mundial somos pobres nos manejan mal impresionante es impresionante este tema después una parte dice porque no nacimos donde no hay que comer no hay que preguntarse cómo vamos a hacer es impresionante este tema la verdad los mexicanos en la parte dice viva México cabrones vale wey que viva México cabrones que viva de verdad pero a lo que lo que iba decía yo por dentro como no te vas a dar cuenta todo lo que está pasando acá por qué no te das cuenta porque acá no importa acá no hay derecha ni izquierda ni del centro ni Corea del Norte ni Corea del Sur no hay Corea del Centro acá están los que nos roban y nosotros no existe otra cosa no importa de qué partido seas esto no están choreando a vos que sos de derecha a vos que sos de izquierda a vos que sos kirchnerista a vos que sos de mi ley a vos que sos de junto por el cambio a vos que sos de no sé de cualquier otro a vos te están robando a todos es eso es todo es todo solamente eso no es que lo cagan a los de junto por el cambio y que se caguen todos los de junto por el cambio y nadie más y después todos los que viven al lado de junto por el cambio vienen a una mansión y los están cagando a todos no importa de qué partido sea date cuenta esto es entre todos estos son mil boludos que se piensan que son los dueños de este país y los dueños de esto y los propietarios con papel y todo firmado escritura de este país somos los 45 millones argentinos este país es nuestro no es de estos mil boludos que están en el gobierno ¿entienden? el pueblo unido jamás será vencido nunca pero estamos todos desunidos ¿sabes por qué? por la ideología política porque eso sí para cancelar a alguien en redes sociales para putear a alguien para putearlo a Messi cuando juega mal para putear a Argentina cuando juega para el orto para putear a cualquiera nos juntamos todos pero cuando no tenemos que juntar de verdad no nos juntamos nunca porque vos sos de izquierda porque vos sos de derecha porque vos sos de mi ley porque vos sos de no es tan difícil darse cuenta de lo que está pasando y sabés que a veces cuando veo tanto que nadie se une no va a pasar nunca pero sabés que pienso cuando me preguntan ¿y vos en quién crees Dippy? yo creo en mí tomá logocéntrico yo creo en mí ¿sabés por qué? porque me doy de comer a mí porque sobrevivo por mí porque también mantengo a mis hijos porque tengo un laburo porque me gusta llegar a mis metas por eso creo en mí todo lo que quise hacer lo logré siempre y sabés que nunca nunca cagué a nadie para llegar acá me lo gané como te lo podés ganar vos pero vos estás pensando en idolatrar a personas que jamás nunca van a saber quién sos vos te amo Cristina te amo la vida por Perón y Evita no te conocen genios ellos no te aman a vos ¿entendés? no te aman sos un número más un botito más que se arregla con dos migajitas y tomás listo te tengo contento tomás un plancito tomás esto y pensar que vos que aceptás esas cosas no te das cuenta que todo este país es tuyo vos también por más que no tengas un mango tenés el contrato de propiedad y tenés la escritura de este país que sos dueño pero vos preferís ¿sabés qué? alquilarlo por migajas eso habla más de vos que lo de los demás despertá despertá porque todos juntos de verdad podemos sacar esto adelante y salir de la miseria donde vivimos vivimos miserablemente en uno de los países más ricos del planeta que tenemos que tenemos todas las estaciones que tenemos todo tipo de recursos que tenemos todos los de todos los microclimas todo tenemos y somos pobres mientras el otro día dijeron todo lo que iba a gastar en comida e insumos para la casa la quinta de olivos se compran una tonelada de pollo se compran 100 kilos de salmón rosado se compran 40 kilos de ojo de bife y vos y no te voy a hacer la chicana de polenta vos comés lo que podés y a veces ni comes porque a mí no me mientas yo la viví que me vas a mentir a mí a mí no me podés correr con la pobreza despertate despertate y empezá a comer bien empezá a salir adelante luchá por tu calle porque te la falten luchá porque tenés que laburar que te abran que te abran una fábrica que te abran las escuelas para tus hijos para que puedan estudiar una profesión eso tenés que hacer la tenés que esperar ¿sabés por qué? porque un día de tanto esperarla si te van a pasar los años no vas a crecer jamás hacerme caso tomame de ejemplo chiquitito si no te gusta cómo pienso si no te gusta lo que digo no te gusto yo todo lo que vos quieras pero tomame como ejemplo en esto yo de la nada sin tener absolutamente nada llegué a todo lo que quise ¿sabés por qué? porque me di cuenta que para salir adelante tenés que salir adelante vos nadie te va a ayudar salí adelante vos podés la vida tu vida la construís vos no te la construyes los demás construite una buena vida y para eso tenés que juntarte con gente que quiere cambiar las cosas no con mentes pequeñas bueno qué dice la gente del otro lado a ver bueno escuchá hola chicos tráeme agua el hospital escuela provincial de zárate no tiene nada de insumos ni lavandina para limpiar y estamos en pandemia avísale a carlita y al hdp de kisilov mirá vos pero es así en todos lados sí obvio así en todos lados en todas las escuelas también en todas en todas y está lleno de chicos ahora hola dipi cuánta razón tenés florencia kirchner escuchá esto es verdad está de vacaciones en parís no eso es para vos no eso fue una foto en el 2015 no es de ahora la foto porque salió una tapa de noticias chicos noticias juega para ellos ahora o sea me pareció hasta medio raro cuando vi la foto y es del 2015 la cuando no se podía estaba ahí al cepo todo el dólar pero ellos se fueron con plata ah bueno bueno sí pero fue en el 2015 no es de ahora eh dipi otamendi no era el defensor en la selección nacional y ahora tiene un hospital dice quién es quién dijo esa pelotude una broma no sé ah menos mal uno más dale hola dipi miri soy patricia de villaluz uriaga y quiero contarles la indignación que tengo contame porque a varios comedores de merlo y moreno le sacaron la mercadería porque no quieren militar para el gobierno es verdad eso hoy lo estuve lo estuve leyendo un poco y es verdad está pasando eso y es también lo que lo que te contaba viste que tenías que salir con el cartelito cuando te regalaban las cosas y no sé qué que esto que el otro así que así están las cosas país y se las hemos contado decía Rodolfo Barili y lo debes seguir diciendo no me acuerdo si está en televisión ahora ¿está? Rodolfo Barili un saludo para él un saludo grande bueno ¿qué más tenemos? escucha esto hola dipi miri en José C. Paz y Pilar para que te den las cosas por ejemplo heladeras cocinas tenés que poner un pasacalle en la puerta de tu casa en las rejas o alambrado haciendo propaganda al partido o intendente con sus candidatos toma mira vos te salís a pasear y ves la foto de tus después le voy a contar mañana la plata que van a ganar los militantes y los artistas militantes por hacer la publicidad al gobierno mañana se los voy a contar mañana se los voy a contar y y no lo van a poder creer a mí no me van a dar un mango nunca ¿no? esto está claro le dieron un millón de pesos a Fitopay para hacer un instagram live de 30 minutos mamá ¿sabés quién? me llegan a dar un palo te hago un instagram si me deja instagram me quedo hasta el viernes haciendo el instagram live así que bueno las cosas están así solo para que esto cambie solo estás vos así que pensá cómo va a salir esto solo vos podés cambiar esto y solo vos podés cambiar tu destino nos retiramos gente ya se viene el señor Javier Villa con el rotativo del aire Radio Rivadavia gracias Miriam gracias hasta mañana bienvenido Marcelo chau chau encima te saluda y se va ah te falta todavía no terminamos no no te saluda viste se va y como diciendo bueno se va y no te esperan la puerta ¿quién me venía a saludar boludo? qué persona ¿entendés? bueno gracias a Marcelito bienvenido ya llegó el señor Jorge Pizarro gracias Andrés gracias Miriam hasta mañana que tengas lindo día que la pasen bien y acuérdense pórtense bien porque para portarme mal estoy yo chau Then we're gonna see who's gonna take who home The violence of summer And love's taking over It starts with desire Ends up